¡Hola! Soy Carla y esto es Solo Chismes, la reacción de Dana Paola cuando la insultan. Todos sabemos que Dana Paola conforma parte de un jurado en la academia. Se ha notado y sabido que es impecable y firme. Así es como se mostró la cantante Dana Paola al enfrentar al alumno Gibran, uno de los integrantes de la nueva generación de la academia. Durante el concierto de este domingo, Gibran tuvo la oportunidad de volver al escenario del reality musical de TV Azteca en una semana en la que también se llevó el título del peor alumno y tuvo que realizar labores domésticas al interior de la casa que habita con sus compañeros. Luego de su interpretación en el concierto de la canción Calma, la primera en ofrecer su crítica fue Dana Paola, quien al principio se mostró sonriente y le mencionó, es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado. Además de destacar el ser disciplinado y haber prestado atención a las recomendaciones de sus maestros, para mí ha sido maravilloso. Sin embargo, eso duró muy poco. Ya que sin embargo de inmediato Dana Paola estalló contra el joven y le reclamó, tú dime si así no soy culera contigo, no creas que no escucho lo que tú y Franceli dicen de mí en la academia. Gibran dijo no entender lo que estaba ocurriendo y la cantante continuó, yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no quiero imaginar cómo hablas con Franceli o cómo te expresas de cualquier otra mujer. Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie, señaló la intérprete de Mala Fama. Dana Paola comentó que ella no está como juez para decirle a los alumnos lo que quieren escuchar, no vengo a ser tu amiga tampoco, si te caigo bien o mal no me importa, si realmente te importa más lo que la gente o tus fans te digan yo no sé a qué regresaste a este proyecto, hay mucha gente allá afuera que tiene talento y puede ocupar tu lugar, sentenció la intérprete, entonces informó que a partir de ese momento evitaría dar su crítica a Gibran, pues parecía que no le interesaba lo que ella pudiera comentarle. Para explicar lo que estaba ocurriendo el presentador Adal Ramones tomó la palabra y le comentó a Gibran que existía un video donde se mostraba lo que generó la molestia de Dana Paola. En el clip se aprecia a Gibran platicando con Franzeli y relatando cómo se había encontrado a Dana Paola y se habían saludado. Gracias por ser tan culera conmigo, comentó Gibran dando a entender que eso habría pensado en decirle, lo cual fue secundado por la otra alumna. Después de transmitir el clip, Alexander Hacha, otro de los jueces, señaló la inmadurez de Gibran al hacer un comentario, así sabiendo que todo lo que dicen queda grabado y además después de que le dieran la oportunidad de volver al programa. En solidaridad con Dana Paola, Horacio Villalobos también omitió su crítica hacia Gibran, al igual que Arturo López Gavito. Adal Ramones comentó a Gibran que la palabra que usó no tenía justificación para criticar a Dana Paola, quien hacia el final del bloque recordó una de las frases legendarias de una estrella del teatro musical en México, ya no voten por él. Dana Paola hizo así referencia a la cantante y actriz Lolita Cortés, quien durante varias temporadas fue juez en la academia y se recuerda sobre todo el enfrentamiento que sostuvo con Yolette de la cuarta generación de este reality. Lolita solía ser muy dura en sus críticas a Yolette y en varias ocasiones pidió al público que dejaran de votar por ella. Finalmente, Gibran fue el expulsado en el más reciente concierto de la academia. ¿Y tú, qué opinas de la reacción de Dana Paola? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla. ¡Suscríbete al canal!